Ventosidad peligrosa. El peor hipopótamo deja tres hospitalizados. Dentro de lo que es la noticia... Pocos me parecen. Dentro de lo que es la noticia, ya de por sí, también hay más interrogantes. Empieza la noticia narrándote que fue en la parte de Asturias, que hay un recinto con hipopótamo y tal, y que bueno, tres ancianos palestinos que viajaban con el incenso. Tres ancianos palestinos. Con el incenso. Con los jodios que está la cosa ahí en palestinos. Efectivamente. Con el incenso. Y visitan el parque, de naturaleza del cobárceno. Pero el incenso es... Los viejos allí que llevan toda la vida pegándose tiro con los judíos y ahora vienen a Asturias y los mata peos, tío. Por lo visto, dos ya están dos de alta, pero hay uno que no.